Llegó un renqueando a un viejito a las puertas de un parenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando llegó aquel viejito a los partidos rectos Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Pues que hicieron el trato y mostraron a un colorado Su clasera de cambio fue legítimo americano Todos los apostadores A este truco se le voltearon Llegó del gallo que impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Durango Ahí viene su gallero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!